Compañeras y compañeros sindicalistas, saludo con emoción a mis compañeras en el día que internacionalmente conmemoramos el valor y la determinación de las mujeres por conquistar sus derechos. Este día en todo el mundo nos hacemos un reclamo por los desafíos que aún enfrentan para ejercer a plenitud la igualdad sustantiva. La discriminación, la violencia de género dondequiera que suceda impide el desarrollo de ustedes, de las familias y de las naciones. Sé que la mayor defensa de la unidad de nuestro sindicato está en ustedes porque nos han demostrado su fortaleza ante la propia adversidad. No podemos ignorar los intentos de fragmentación de algunos emisarios del pasado. No es algo que debamos omitir. Están atentando contra nuestro patrimonio de lucha porque el principal activo que tenemos para defender nuestros derechos y conquistar mejores condiciones de vida para cada una de ustedes y sus familias es la unidad del centro. Las y los sindicalistas de verdad trabajamos para fortalecer la unidad de nuestro gremio. Unidad que se ha forjado durante 75 años con el trabajo de generaciones de maestras y maestros. No le pertenecemos a nadie. Nuestra libertad unida a nuestras condiciones es lo que le da vida a nuestro sindicato. Compañeras sindicalistas, haremos de cada día la oportunidad para demostrar que en el CENTE fortalecemos los ideales más elevados, los valores de igualdad de derechos de las mujeres. Nuestra ideología es el sindicalismo donde todos somos uno y uno somos todos. En esta batalla histórica por la igualdad, ustedes no luchan solas. Al lado de nuestros compañeros, construiremos el paradigma de condiciones de trabajo y de vida, así como de representación sindical que dignifique su entrega. Por ustedes, por nosotros, por el CENTE, cuentan conmigo. Palabra de Maestro.